Continuamos con el video de ayer mis corazones, vamos afuera porque quedamos en esto creo, miren ese sol, cosa más rica, miren chicas, miren como está lleno de agua aquí, eso póngalo ahí en esa mesa, lleno de agua chicas, gracias a Dios que le pusimos cover aquí donde están tapados los muebles. Y les voy a dar un pequeño tour para las que son nuevas aquí, esto es nuestro patio, ese solo era hasta ahí donde está pintado, pero mi esposo mandó a hacer esa extensión hasta allá, que es allá donde se va a poner el fuego de patio, o sea esa mesa pues, pensamos pintarlo amores, igual de este color para que todo quede uniforme, pero como que tengo que salir con eso de, de esa compañía ahora, necesito este, hacer ese video, no puedo pintar ahora porque el clima no está tan bueno, entonces toda esa extensión se tiene que pintar y todo va a quedar en conjunto así con la casita, tiene planeado más allá él también a ver si vamos a pintar la cerca, pero eso vamos por parte, ustedes saben, tenemos nuestro bote de agua allá, miren supuestamente todo este bote, tengo que bebérmelo yo en un día, empezando desde las 7 de la mañana, pero chicas, solo aguanto a beberme esto que ven aquí, demasiada agua, además orino como 10 veces en la noche y me pongo brava porque yo quiero dormirme, ya ustedes saben, pero beber agua es muy, muy importante, oigan esos pajaritos que andan ahí, bueno, vamos manos a la obra, a darle con todo, ya saben leer, miren que Alexa ya sabe leer ustedes, no puede leer esa palabra, ayúdale Ashley, do not cut with sharp object do not cut with sharp object do not cut with sharp object uh, you did it mama, Ashley le está enseñando a leer a Alexa, y ya Alexa ya lee, pero palabritas así, cortas, ustedes saben, está en kinder apenas mi niña, pero ya, ya le hace, bueno, vamos a lo que te truje, chencha, 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 ch a mi ustedes le pueden ir poniendo los tornillos así con la mano con la mano chicas aquí estamos todos armando a ver si no me faltan patas o me sobran tornillos aquí porque estas armadoras aquí miren este es un con todo aquí dios mio pero ellas quieren participar entonces hay que ponerlas a que participen chicas después si sobran tornillos vamos a desatornillar todo este va a ser el día de chicas de nosotras porque mañana tenemos otra actividad en familia todos nos vamos a reunir y mañana nos da easter mañana es easter vamos a hacer la celebracion silla de easter que ellos hacen con sus huevitos los nietos hijos y todo mundo entonces hoy va a ser día de chicas de nosotros armando patio como van? como van? y tu nunca sabes cuando terminamos a ver una little bookie ajá podemos ver una pelicula si queda aquí pues claro que es aquí hubo un error de fabrica ajá 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 ustedes ajá ajá que rico es todo alexi que paso ahí mi reina ajá ajá yo lo ponio adentro y afuera ajá哎 mi niña pero así así se practica mire ten esta pieza para que usted le quite el tornillo para atras a ver vamos a quitarlo con esto üstún, espereme así la agarra ajá, y devuelta Para atrás, para quitar el tornillo Quítalo todo, mi amor ¿Qué les parece? Hay un problema Ahí la pata como que va para otro lado Ya una para un lado y otra para otro Ay, Dios mío, pero así se están entreteniendo ellas Pues bueno, ya pusimos las patas de atrás Y ahora vamos a ponerlas de enfrente Cada pata tiene su número Seguimos y ¡parámonos! ¡Pum! 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 No aprietes los tornillos Porque si lo aprietas Después es un problema O sea Lo pones así flojo Pon otro acá en esta esquina Pon otro acá Es la primera vez que yo probé ¿De verdad? Ajá Tengo una dura ya armando ¿Cómo así? Ajá, a ver ¿El otro? Sí, porque es que si se aprietan Si uno se aprieta después es un problema Tiene que quedar así flojo Ahora voy a Se va a mola Más dura Ahora voy a apretarlo yo Ya así terminó la de ella también No me dio apretadito Ahora Ashley termina con su silla Miren A ponerle lo demás Alexa lleva con la otra Y yo voy a terminar esta ¿Cómo así lo que dice? ¡Suscríbete! 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 miren chicas ya está listo la mesita y todo con las sillas puse esas tulipanes y esa macetera así artificial porque aún no he comprado las plantas de aquí afuera tengo esas maceteras ahí y tengo otras por ahí arrinconadas arreglado todavía para nosotros no es tiempo de arreglar pero qué les parece se ve se ve bonito combina con lo rústico de este lado del patio me gusta me gusta esto también está bien es dura la esponjita pero dura a la vez suave así como acolchonadita tan bonito chicas por si ustedes están interesados ahí les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo si les gustó son las 12 ya chicas las 12 del día tengo hambre pero tengo que romper esas cajas no sé si dejarlas ahí pero esto ya está listo vamos a ver qué más hacemos adentro las niñas también quiero un snack me dijeron tienen hambre mi gente hermosa estamos en casa de steven ya es el día domingo y vamos a pues reunimos todos los niños nos reunimos desde las dos familias o tres familias con la de steven a recoger los huevitos de de easter ya está el movimiento en la cocina mi amor ahí observando que sus polluelos cocinen bien dije pero dulce ya dulce es la mamá de los niños de steve pidió la comida ya hecha en un restaurante mexicano creo que esto se llaman tabla y esto viene con todo aquí hay comida de todo y miren el chef pepín dice que va a repartir con la tijera para que las carnes para que no agarren mucha carne aquí les voy a compartir parte de la otra familia que no conocen de este sean es el prometido de dilexia y vieron a dilexi también a la par este dilexia es la mamá de esmeralda y steven y todos los los hijos de mi amor este y aquí estamos todos reunidos chicas siempre para cositas así como la cena de acción de gracia navidad o easter nos reunimos nosotros la familia porque hay muchachos en común aquí está acá y que es el nieto mayor de de mi amor y de dilexi y este otro niño que está aquí es hermano de abel y así nos reunimos todo pero primero vamos a comer porque ustedes saben hace hambre ya pero aquí había de todo comida había hasta maíz y de todo los niños ya están desesperados por salir chicas estaban haciendo un gran ruido ellos aquí pero también había música entonces no podía dejar el sonido original y miren esmeralda es la la que arma todos estos bochinches con estos muchachos aquí ahí les está diciendo que primero los chiquititos porque los grandes ya saben dónde están los huevos premiados entonces los van a agarrar ellos primero primero van a pasar los chiquitos y dentro de uno segundo van a pasar los grandes a recoger todo estas son las instrucciones que ella les está dando a todos estos muchachos que la tienen loca ya y mi amor y shana están echándose su cervecita fría allí ya ustedes saben la pasamos muy muy bien gracias a dios y aquí ya estábamos llenos ya nos habíamos comido todas esas tablitas habíamos picado allí chips y cositas que habían para comer estos muchachos se lucieron con nosotros había de toda comida buena aquí en esta casa así es que me gusta a mí la comedera ay dios mío después darme golpe de pecho ahora sí se llegó el momento ahí van los más chiquitos que es alexa y aiden pues son los los niños más chiquitos y ahí va draco también que es el perrito de esmeralda él también quiere recoger y ahora van todos miren ni dejaron que salieran los primeros y vamos a ver cuántos huevos recoge y qué premios obtienen estos muchachos huya para afuera agarren su cubeta y nosotros allí las abuelas grabando diques miren a dilexia y déjenme pasar déjenme pasar decía ay no ustedes no saben cómo la vivimos nosotros aquí ustedes miren esta es la alegría de todo ay dios mío dame un buen traco atrapa atrapa no traco no atrapa nada ya hay que ir aiden ya hay que ir a todos que se está tenemos la nuestra pero yo por estar grabando no agarre ni uno Dios mío déjenme algo a ver dónde están los premiados aquí hay uno aquí hay un huevo de oro aquí hay un huevote bueno yo creo que ya con eso yo miren toda esta diversión bueno estos muchachos como que el mobuca yo lo miro todo wow Ashley miren Ashley tiene la cubeta llena reyko cuántos llevan y uno eso estamos buscando que g inclusive solo uno ¡Gracias! Hey, I'm turning to a cherry for a strawberry. Yeah, I'm turning to a cherry. Here we go. Hey, I'm a fucking man. Oh, you got a big one. Oh, my God! Look, look. Why are you giving it away? Look up. I don't want a dollar. You got anything? I don't know. Look, look. If it's 10, you can't get it. But when do you do it? Chicas, después de toda esa corrida Miré un maíz ahí que me estaba llamando Y dije, venga a tu reino y me lo comía Que estoy disfrutando de este rico maicito Y con esto terminamos el día de hoy Vamos más lleno Cuando veníamos de regreso Miramos a estos chicos que estaban haciendo piruetas En su motocicleta Y grabé este que era el que iba más enfrente de nosotros Y cuando íbamos ahí cerquita de él Hicimos una bulla que le hicimos el día al muchachón Él se puso muy contento de que alguien lo iba grabando Porque eran cinco de ellos chicas Pero los otros venían atrás Y pues no podía sacar la mano yo para grabar para atrás Miren, en este momento que vamos a pasar a la par de él Hicimos un ruido ahí, una bulla Todos los otros locos Y el muchacho se puso contento Miren eso